Nací en Venezuela, Maracaibo, Venezuela. Nací en un hogar muy bonito, una familia muy unida, con mucho amor. Desde niño fui muy competitivo y ahí empezó mi infancia. Javi la pierna la perdí a los 23 años. Estaba comiendo en un puesto de comida en la calle. En las aceras, en los otros países latinos se venden arepas o cosas que se comen en la calle. Hubo un accidente, dos coches chocaron. A uno se le salió la goma y quedó con la llanta, con el hierro. Se desvió hasta donde estábamos nosotros, comiendo en la acera. Venía de frente, yo tenía enfrente a un amigo, lo empujé. El carro le dio por acá, pero gracias a Dios no le pasó nada. Y yo cuando quise correr metí esta pierna en una alcantarilla sin tapa y la llanta la cortó como una hojilla. Aquí tengo 80 clavos, la logramos recuperar después de 3 o 4 operaciones con una infección fuerte y un año de cámara hiperbárica. Y aquí estamos. Soy un fiel opositor de la dictadura, del gobierno que tiene Venezuela. Participé en todas las marchas con los jóvenes estudiantes por la libertad del país, por la libertad del país de mis hijos y de todos los jóvenes que están ahí. Fueron unas protestas muy duras, de David contra Goliat, donde ellos venían con tanquetas, con ejército y nosotros íbamos marchando, luchando con lo que teníamos, con las manos, con la protesta, con la protesta sana. Entonces yo me puse en la prótesis la bandera de Venezuela con los colores y las siete estrellas y una camisa de Venezuela también y era muy visual. Entonces al ver a un hombre mayor con los estudiantes luchando y caminando en primera fila de guerra ahí, me hice viral. Entonces el gobierno dijo que este va a ser un enemigo seguro si sigue creciendo como va. Y salí por eso y por otras cosas personales de depresión también. Llegué a España, ya mis hijos estaban en Asturias, donde es madre asturiana. Llegué a Madrid, ya llegué con un problema de joven, tuve problemas de adicciones con el alcohol y las drogas. Seguí, pasé 14 años sin tomar cuando nació mi hija menor y sin consumir nada y volví a lo que es lo mío. Yo soy deportista desde muy joven. Entonces volví al deporte y pasé 14 años muy feliz. A lo que pasó todo eso en Venezuela, circunstancias que hay, empezó el problema del alcohol silenciosamente y yo no me di cuenta de que me estaba metiendo otra vez en el mismo infierno. Cruzó una línea que no sabía el desastre que iba a traer. Entonces tuve una recaída muy fuerte con el alcohol, donde en Madrid empecé a tomar, empecé a abusar otra vez del alcohol, de las drogas. Soy una persona que no tiene gris, o es blanco o es negro. Soy una personalidad adictiva fuerte, pero no estaba disfrutándolo, simplemente me estaba como castigando y flagelando de las cosas que habían pasado. Soy un hombre bueno, que se equivocó, que ha cometido errores, pero que se reivindicó con él mismo. Y aquí estamos. Llegué a Asturias a ver a mis hijos, prácticamente vine a despedirme de ellos ya en las últimas. Había engordado 30 kilos, había perdido las ganas de vivir y confabular en factores de amor. Apareció mi mujer actual, Eileen, que es una venezolana que conocí haciendo labor social allá. Preguntó por mí a mis hijos. Mi exesposa Sonia, que hoy en día es mi mejor amiga, y la mejor amiga de Eileen, mi pareja, me dijeron que si me quería internar. Y yo dije que sí. Yo digo que si uno no se quiere a uno mismo, no puede querer a nadie. Y por supuesto que no me estaba queriendo ni a mí ni a ellos. Entonces me interné en un centro aquí en Asturias para las adicciones que se llama Proyecto Hombre, aquí en Gijón. Y fue muy bueno, porque yo fui ahí a recuperar mi esencia, a encontrarme conmigo mismo, a perdonarme y a aceptarme con las herramientas que tienen ahí como centro terapéutico. Y recuperé mi vida, Javi. A los 50 años salí como un ave fénix de ahí. Y aquí estamos, de nuevo en la batalla.